Hoy es un día mejor Porque hay esperanza Porque hay ilusión Tu cariño me da esta canción Caminar de la mano Avanzar con amor Tú ni yo Dos soñadores que aman a su misión Por tu amor Con el corazón grito Que soy deletor Soy deletor Porque soy luchador Porque vivo para el salvador Soy deletor Tú eres esa razón El motivo de dar tu amor Soy deletor Soy optimista Vivo y siento Soy deletor Con orgullo soy salvadoreño Soy deletor Soy deletor Porque soy deletor Porque vivo para el salvador Soy deletor Tú eres esa razón El motivo de dar amor Soy deletor Soy optimista Vivo y siento Soy deletor Soy deletor Amado Yo me entrego Soy deletor Soy deletor Con orgullo soy salvadoreño Soy deletor Soy deletor Estas marcas dicen Soy deletor Soy deletor Banco agrícola Salva cola Ría Hotel Crown Plaza Zeta Gas Apoya y prefiere estas marcas Porque así también ayudas a la teletón 16 y 17 de mayo Teletón 2014 Soy deletor Son nuevas y modernas Son las pulseras Teletón Y las encuentras en estos lugares de venta O con los voluntarios Teletón en todo el país Con esta pulsera ayudas a que más niños tengan su terapia Y un futuro con rehabilitación Teletón 2014 Este 16 y 17 de mayo Soy deletón Ría Financial Service Una de las empresas líderes en el pago y envío de remesas familiares Se siente honrada de anunciar que por quinto año consecutivo Se unirá a la noble causa de la teletón Ría pondrá a disposición de nuestros hermanos salvadoreños Más de 20 mil puntos a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos Donde podrán acercarse a realizar su donativo desde un dólar Un día muy feliz para nosotros como fundación Porque estamos firmando este convenio de integración Y patrocinio de Ría Como ustedes saben, los patrocinadores son producto de un arduo trabajo Y una relación muy estrecha con la fundación Y son en sí los que nos permiten en determinado momento Poder llevar a cabo el evento de la Teletón Durante las 27 horas de recaudación Qué bueno que ya estamos ahora por quinto año consecutivo Apoyándolos y pudiendo hacer nosotros el vínculo de unión Entre los salvadoreños que están en el exterior Y una fundación tan buena como lo es FUNDER A través de su programa Teletón Aprovechamos pues para poder también hacer el llamado Al pueblo salvadoreño para que de una u otra forma Contribuya con esta noble causa que es la Teletón Sabemos que con tu colaboración podremos dar asistencia a miles de hermanos que lo necesitan Únete tú también y di Soy Teletón No podría seguir haciendo las cosas que me gusta Mis metas, mis sueños y todas mis ilusiones se verían trastocadas ¿Eso les sucedió? Si estás en el extranjero tú puedes donar a la Teletón A través de RIA y Afex Acude a las agencias que están en todo el país Y envía tu donativo gratis Llamando al 1-800-455-1742 Para más información dile a tu familiar en Estados Unidos que puede donar a la Teletón Gracias a RIA Dona ya y di Soy Teletón Hola, bienvenidos al Centro de Operaciones de RIA en San Salvador En donde más de 400 empleados estamos trabajando Para atender a la comunidad de latinoamericanos y migrantes alrededor del mundo Por quinto año consecutivo RIA se enorgullece de formar parte de la gran alianza con FUNTER Apoyando su Teletón RIA pone a su disposición toda la red de agentes que tenemos alrededor del mundo Toda nuestra tecnología Gracias a los comercios afiliados de RIA y Afex Gracias a los clientes latinoamericanos Y gracias también a todos ustedes por su preferencia RIA le dice gracias a El Salvador RIA le dice gracias a la comunidad latinoamericana Poniendo a la orden la red y toda nuestra tecnología Para que puedan hacer llegar sus donativos hacia FUNTER A través de la cual miles de niños se benefician en programas de rehabilitación Como todos hemos sido testigos RIA está en todo el mundo RIA es Latinoamérica RIA es la Teletón Hoy es un día mejor Porque hay esperanza Porque hay ilusión Tu cariño me da esta canción Caminar de la mano Avancar con amor Soy perseverante Soy salvadoreña Y soy Teletón Soy entusiasta Soy salvadoreña Soy Teletón Soy luchador Soy salvadoreño Soy Teletón Soy trabajador Soy salvadoreño Soy Teletón Soy Teletón Y ahora si acá en el escenario La gran familia de RIA Bienvenidos Bienvenidos Y muchísimas gracias por acompañarnos Ellos nos traen un importante mensaje Un importante donativo Y que quisieran compartir con nosotros Tengo acá A mi lado izquierdo Adriana Scarpitia Así es tu apellido Scarpitia Lindo apellido Nos trae un importante mensaje Que quiere compartir Con todos los salvadoreños Y con todos ustedes también Que nos acompañen acá En este escenario Adriana Gracias Buenas noches Primero que todo Estamos aquí para participar Por quinto año consecutivo La familia de RIA Donde todos estamos unidos A esta noble causa Los latinoamericanos nos unimos Prueba de esto Tenemos aquí Estamos unidos guatemaltecos Salvadoreños Hondureños De Costa Rica Y mexicanos Una vez más Estamos haciendo presencia Para todas aquellas personas En Estados Unidos Que por algún motivo No pueden estar presentes A través de RIA Están haciendo sus donaciones Y están siendo partícipes De esta gran causa Por supuesto Por supuesto Todos esos salvadoreños En el exterior Que a través de esos donativos También También están mostrando Todas esas ganas De apoyar Adriana Así es Esta noche Tenemos el gran orgullo De presentarles a ustedes La donación Por parte de RIA La gran cantidad Vamos a ver Tengo un chiquitín Que me lo están tapando Él quiere ser protagonista También Este chiquitín No me lo tapen ¿Verdad? O usted había pedido Camino Yo no quiero salir No, usted sí quiere salir ¿Verdad? Y la hermanita O la amiga Lo tiene así Abrazado Bueno No sé cómo tienen planeado Decir el monto Al unísono Los chiquitines Serán los voceros Podemos decirlo Todos juntos O dejamos que el público Lea la cifra ¿Cómo quieren? Usted manda Adriana Todos juntos Todos juntos Ok Les voy a llevar la cuenta A la una A las dos Y a las tres Nos traen 60 mil dólares Muchísimas gracias A mí Envíos de dinero Por este importantísimo Donativo De verdad Que esto Como lo hemos dicho Se va a traducir En muchos milagros En tantos hogares salvadoreños Dios los bendiga Y por favor Pasen al Banco Agrícola A hacer Su donativo Gracias Gracias de nuevo Increíble Así vamos a ir subiendo Hasta llegar a esa meta Estar sufiendo Estar sufiendo Gracias por ver el video